¡Aplausos muy grandes! ¡Aplausos muy grandes, señores! Tenemos a dos magníficas voces, a dos excelentes intérpretes, Edith Márquez. Gracias, Edith Márquez, el señor Laureano Brizuela. Bueno, ¿cómo desaprovechar la oportunidad de escucharlos cantar? ¿Están de acuerdo? Sería un insulto, sería una grosería. Sin embargo, están en esta cañón. Y en esta cañón todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Así es que bienvenidos a Canta, Canta, Sorpresa. ¡Un aplauso, por favor! Bienvenidos a Canta, Canta, Sorpresa. Señoras y señores, es muy sencillo. No se preocupen, no es concurso. Sin embargo, si quiero que tengan en mente que los está viendo México, todo Centroamérica, Sudamérica, obviamente Estados Unidos, Canadá, Europa, llegamos a África también, Piazzia. En serio. Es real. De hecho, les mando un saludo a todos y por favor sigan mandando mensajes, tweets y todo lo que mandan. Es real. Entonces, no es concurso, pero obviamente, pues sí hay un poco de presión, ¿no? Porque no quiero... No quiero que queden mal. No quiero que queden mal. Eso es lo único que les suplico. Dos, este... Si ustedes creen que las voces de Edith y de Laureano son voces privilegiadas, tienen que escuchar al borrego y hacer. Si el borrego y Cel no hicieron una carrera como las de los señores, fue porque decidieron dedicarse a la conducción. Pero si no, estarían al mismo nivel o inclusive dos o tres rayitas arriba de ellos. Y Edith se crece. Sí, güey. ¿Sabes lo que me he chingado acá? ¿Estamos listos? Claro. Solamente les pido que vean hacia la pantalla y descubramos el canta-canta sorpresa. Voy a empezar, obviamente, como todo director, que no es que lo sea, pero siempre quise serlo. Les tengo una batuta, la cual iré señalando como miembro, o bueno, más bien como parte de una orquesta, quién debe de cantar. Por favor, solamente canta a quien yo indico. ¿No? Ok. Como si fuera, obviamente, un instrumento, iré indicando el tempo y muchas cosas más. El güey no se acordó de nada más. El adagio, qué chingos es adagio, pentagrama, no, no, no se me ocurrió ninguna otra cosa, nada más así. ¿Ok? Sí. Perfecto. Ok. ¿Te digo algo? Dime. Mis respetos. Usted muy cooperador, muy bien, completamente profesional. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. 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 Tú. Muy bien. Ok, ¿estamos listos, chicos? Ok, pues vamos a arrancar, vamos a arrancar, señores. Es muy sencillo. La primera canción la van a ubicar perfectamente bien. es el triste, el triste, que lo conocemos muy bien en la voz de José José. Y voy a, por favor, pónganme la canción y voy a empezar contigo, contigo, amiga, amiguita, contigo. Eso. Se van a aplaudir, se van a levantar las manos, se van a sentirlo. Suben a la música, por favor, suben a la música. Qué triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Es muy grandísima. Hasta la golondrina y me quedó. Híjole, es que es altísima. Muy bien. Presagiando el final. Conciencia, yo voy a ser tan mal. Semas de explodio, señor. Saca, hostia, No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Hoy quiero saborear mi dolor No pido con pasión ni piedad No pido con pasión ni piedad Les pido por favor que se cambien de micrófono Busquen otro micrófono que sea Y les pido por favor que yo haga más la pasión Que mi varita se me rompió Mi varita necesita viagra Muchas gracias Gracias Para que vean el presupuesto que hay en este programa Hasta dos varitas tenemos ¿Ok? ¿Todo bien? Todo perfecto Perfecto, muy bien A ver, ¿cómo quieran? Perfecto, muy bien Gracias Voy con la canción El Cucu Súper No te metas conmigo ¿La conoces? Digo, sí, la debo de haber escuchado Por lo del cucu No Por lo del cucu Vamos Suéltala, por favor Vamos, acá Voy conmigo, ¿ok? Qué lindo es tu cucu Tan bello es tu cucu ¡Vamos, acá! Lindo, qué lindo es tu cucu ¡Vamos, acá! ¡V火 de vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vad, vamos! ¡Síätselo, po lo acá! Acá ¡Síga, síga, 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 síga! ¡Síga! ¡Ay, cabron, clave! ¡Cate, cate! La mujer, así que deja mi cucú. Si me pongo pantalones, y me golpeo detrás. Muy amados, millones. Muy dos temas. No me alcanzo a desviar, pero quisiera tocar. Cucú, me levanto de maldita. Yo quiero una tocadita. ¡Elirina se buscó! ¡Cutada! 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 ¡Elirina se buscó! ¡Cutada! ¡Más ganas! ¡Más ganas! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Como tú y yo te vas! ¡Tú ganas! ¡Él te ves! ¡Ata! ¡Aquita! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chicos! Me faltó coreografía. ¡Grabriano! ¿Vamos a ir a clase de coreografía? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Edith! ¡Muy bien! ¡Impactante! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Todo muy bien! ¡Muy bien la cantada! ¡Muy bien la bailada! ¡Borrego! ¡Tienes que ir! ¡Amor! ¡Súbete, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Qué lindo es tu Cucu! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo es tu Cucu! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Cambio de lugar, por favor! ¡Cambio de lugar! ¡Cambio de lugar! ¡Cambio de lugar! ¡Ok, perfecto! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Vamos a ir a un lugar donde no hayan estado! Ahí, ahí, ahí. ¡Ok! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Canción sorpresa! ¡Hola! ¡Cuándo digo canción sorpresa! ¡Me refiero a canción sorpresa! ¡Joder! ¡Córrela ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Discúlpame por suponerte especial Suena horrible Porque el cielo es más bonito que la luna Viví en una jaula de cristal Pero hoy quiero volar Volando a volar Atiéndeme, no quisiera darme explicación Yo dejé que ocurriera ¡Tura, tura! No debería de volver a conocer Mi única intención de hacer tuyo No debería de ser particular No debería de volver Todos los patas mía Aguante aprendiendo a una vida Guardando mis patas mía Compartir lo más valioso que tenía Fue mi error, mi fantasía, pretendé que francamente me querías, fue mi error, mi fantasía, hundir amor total con chavalía, fue mi error, mi fantasía. Te volvió loco. Si ubicas, siempre que aquí está la intérprete, cantante y la que ha hecho famosa esta canción. Sí, güey, yo la admiro. Pero si la, primero te vas a hacer una pregunta, ¿te gusta cantar? Me encanta. ¿Por qué no aprendes? He intentado. Y segunda, si la admiras tanto, déjala cantar. Pero me estaba señalando a mí. Con tu varita. Perdón. ¡Cambio de lugares, por favor! ¿Se posicionó? Cambio de lugares. Es muy sencillo. Muy corta. Bueno, eso creo. Vamos, a la hora. Suéltala, por favor. Si nos dejan, José Alfredo Jiménez. Muchas gracias. Voy contigo, ¿eh? Voy contigo. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Ahora, los hombres, los hombres. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca. Las mujeres, mujeres, por favor, mujeres. Si nos dejan, haremos volando un vestido de luz. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios, cerquita de Dios. No sabía qué esperar. ¿Les digo algo? Maravilloso. Qué gran equipo. Maravilloso, maravilloso. ¿Les digo algo? Qué bueno que ustedes se dedican a esto. Lo hacen fantástico. ¿Y les digo algo? Qué bueno que ustedes no se dedican a esto. Última canción. Cambio de micrófonos. Pónganse donde quieran, por favor. Ahora sí, ya. ¿Cuál me queda a mí? Allá. ¿Ok? No pueden estar en ningún lugar que ya hayan estado. Ahí está bien. Ahí está bien. Ok. Ok, muy bien. Perfecto. Regresamos a la... Última canción. Canción sorpresa. Tantos sueños compartidos. Tanto amor o en tu piel. Mil caricias postergadas. Y más preguntas sin por qué. Por eso estoy aquí, reclamándote. ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él. Fueron ensayos en tu vida. La verdad está en mi piel. No me importan los momentos que viviste junto a él. No me importan los momentos que viviste junto a él. ¡Bravo! 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 Señores, es un gusto. Es un gusto trabajar con gente tan profesional. Muchísimas gracias. Qué gusto, qué bruto, qué fantástico. Increíble, increíble, fantástico. Señores. De la nombre de la nieve. Son unos genios. Un aplauso para ellos. Todos y cuando les estamos, no les caigan. Eso les destaco yo. Sueños que son amor, son sueños que son dolor.